Danza Kuduro 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 No descanses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Quiero ver en este futuro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Oi, 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 Oi É para quebrar, cultura vamos dançar Cultura, Oi, 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 Oi Seja Morena o doida, ven a malançar Cultura, Oi, 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 Oi A Luz Final atrapa A lua a ripa, si cura soa Da media vuelta Danza es tu duro No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza es tu duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza es tu duro No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza es tu duro